Ariana Grande tiene un problema, señores. Bueno, 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 no se preocupen, ¿eh? Que no es nada serio. Se trata de su nuevo sencillo Problem, muy al estilo Jennifer Lopez en Get Right. Y bueno, esperemos que nos siga todos los pasos de su mentora Mariah Carey y no se compre un gato ni termine así. ¡Wow! Pero no es la primera vez que Ariana suena como otra cantante. ¿Se acuerdan de The Way? Que llevaba el mismo ritmo que Thalía utilizó en su éxito I Want You. Problem es de lo más pegajoso. Y sirve como carta de presentación de su segundo álbum. Aquí Ariana colabora con Iggy Azalea y presentó esta nueva canción en los Radio Disney Music Awards con orejitas de Mickey y una sexy coreografía. ¿Será que repetirá el éxito de The Way o se dará un golpe más grande del que se dio con su primer disco? Bueno, por el momento Problem está arrasando en iTunes. Y recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en VarietyLatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.